En la calle Opina estamos con Oscar y Carolina, cuéntenme, ¿vieron el eclipse ayer? Lo vimos desde casa, y estuvo bastante bien. ¿Y usaron protección? No lo vimos directamente, pero lo que tratamos de ver más que todo eran los destellos. Y dígame, ¿le pidieron algún deseo o algo así? ¿Viste que la gente le pide deseos, media supersticiosa? No, no, la verdad no. Estábamos más emocionados de ver el cambio de luz. Bueno, bueno chicos, muchísimas gracias. Dale, seguimos con más. Acá seguimos en la calle Opina. Vi un ratito, estaba yendo con el colectivo para Santa y lo crucé justo ahí en la ruta. ¿Usaste alguna protección? No, no, porque igual lo miré unos segundos. Igual medio que te parte la vista. Si me le pediste algún deseo o algo, viste que la gente media supersticiosa con ese tema. Ah, no, no, no sabía tampoco. Igual creo que tengo como las cuestiones energéticas del eclipse. ¿Alguna vez habías visto algún otro eclipse en tu vida? No del sol. Había visto el de la luna, el último que hubo. Seguimos con más. Dale, acompáñame. Bueno, acá seguimos en la calle Opina. Estamos con Héctor. Cuéntame Héctor, ¿viste el eclipse ayer? No lo pude ver porque había nubes. Lo pude ver por televisión. ¿Habías visto alguna vez algún otro eclipse? Sí, sí. Tengo unos cuantos años como para haber visto anteriormente eclipses. Sí, sí, sí. Y decime, ¿le pediste algún deseo? No sabía que había que pedir deseos. No sabía que era como la fuente de los deseos. Sí, viste que la gente le pide. Han pedido cosas extraordinarias, por supuesto, pero yo no sabía. Muy bien, bueno Héctor, muchísimas gracias. No hay de qué, al contrario. Adiós. 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 Adiós.